Sí, una gran responsabilidad también de parte de nuestro espacio político que llevamos a nuestros candidatos para reafirmar justamente la presencia misionera, misionerista, con nuestro bloque fuerte en el Congreso Nacional que va a ser muy importante para la gobernabilidad de la República Argentina y para la gobernabilidad también de la provincia de Misiones. ¿Cómo se va a plantear esta campaña? ¿Cómo va a ser esta campaña? ¿Diferente, con esta corta sin presidente? Con mucha tranquilidad, con mucha austeridad, como lo hicimos en la campaña anterior. Será también una campaña corta, intensa y nosotros, como lo hacemos siempre, en la gestión y en la política vamos a seguir caminando la provincia pueblo por pueblo con nuestros candidatos y seguramente vamos a tener un tiempo de campaña netamente política que vamos a llevarla con enorme tranquilidad, con la misma tranquilidad que lo hicimos las elecciones anteriores. ¿Qué le dejó la visita de los precandidatos a presidente? Bueno, como siempre, desde nuestro espacio político y desde nuestro gobierno exponiendo las necesidades y las probables soluciones para la provincia de Misiones. Con mucha responsabilidad también, pero haciendo valer y sentir lo que sienten los misioneros, que muchas veces estamos postergados en diferentes cuestiones que hacen a políticas públicas nacionales y que ese impacto se nota y se nota siempre acá. Nosotros estos días tuvimos reuniones muy importantes también, acabo de venir de Buenos Aires, donde me he reunido con el embajador de los Estados Unidos, con Eduard Prado, tuvimos una reunión muy importante también. Luego con el presidente del Banco Central de la República Argentina, con Guido Sadleris. Tuvimos una reunión también ayer a la tarde, donde le fui a plantear justamente un programa especial de trabajo para las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Misiones, con una atención especial en lo que hace a tasas que permitan el acceso al crédito de los diferentes órdenes que tenemos en nuestra provincia. Así que muy productivo y bueno, seguiremos en la gestión y en el trabajo como siempre. Hay seis meses de acá hasta que le toque asumir. ¿Está trabajando ya en lo que va a ser la dinámica del gabinete, en el armado del gabinete? No, la verdad que no. Vamos a ser muy respetuosos y responsables con los tiempos institucionales. Quedan seis meses de gestión y de trabajo, del cual uno es parte también de esto. Pero sí, lógicamente, como les decía recién, buscando las oportunidades que tenemos los misioneros en otros niveles, como para adelantar temas tratados de forma muy importante con el embajador de los Estados Unidos, tiene que ver con las plataformas digitales que hablamos para los jóvenes, algo muy similar a lo que están trabajando otras provincias como la de Mendoza, estamos muy avanzados en eso. Los vuelos desde Estados Unidos a la República Argentina, pero fundamentalmente a Puerto Iguazú, con el compromiso del embajador de venir a la provincia y recorrer otros lugares. Hablamos también de las cuestiones industriales, portadoras de la provincia, las capacidades que tenemos los misioneros. Y así seguiremos abriendo las puertas en este tiempo en lo que hace a la gestión institucional y también a la gestión política.